Mi novela Talbot, mi segunda vida, ya está a la venta en Amazon. ¿A qué esperas para adentrarte en la carpa de los Talbot? Buenas, criaturas del lado oscuro. En este vídeo os traigo la reseña del Día del Dragón, de Gabriela Campbell y José Antonio Cotrina. Nos encontramos ante un libro infantil, juvenil, middle grade, diría, de unos 8-9 años hasta unos 13-14. Esa sería una edad idónea para regalar, por ejemplo, este libro. Pero si, como yo, sois unos niños grandes y disfrutáis de este tipo de lectura, pues os recomiendo que le echéis un ojo. Es la primera parte de una saga. Aquí nos encontramos a tres protagonistas, Frank, Kandai y Karol, estando un día de excursión, se cruzan con un chico de lo más trombólico y con un ave de fuego que le va acompañando. Y no solo le va acompañando, también va hablando. Y entonces llegan a un lugar, un lugar muy extraño, que jamás hubieran imaginado que podría existir. Y se encuentran dentro de una pequeña batalla, duelo, entre dos magos. Uno, el chico este tan estrafalario, y una chica, una bruja que vuela. Y ahora, estos dos magos, tanto Baltazar, el chico estrambótico, como Miranda, la bruja voladora, los dos quieren un huevo que tiene ni más ni menos un dragón en su interior. Bueno, los chicos, cuando escuchan para qué lo quieren, Miranda para una cosa, Baltazar para otra muy distinta, llegan a la conclusión de que no pueden dejar que ninguno de los dos se haga con el huevo. Así que lo cogen, se lo llevan, intentan salvar a esa criaturita, ese huevo y lo que contiene dentro. Así es como emprenden una pequeña gran aventura de lo más disparatada y divertidísima en la que se van a ir encontrando no solo con Baltazar y Miranda, que les van a intentar quitar el huevo de distintas formas, sino también con otros dos supervillanos de nivel, que son Flambeau, el cocinero, y Nefastísimo, que desciende de un linaje de magos nefastos y malvados que todos han querido destruir el mundo. Y bueno, es muy divertido de leer la historia. No os voy a contar más cosas sobre lo que sucede, pero sí os tengo que decir que aparte de esos personajes, salen otro montón de personajes muy interesantes, como un robot gigante llamado 010101001 y, bueno, más ceros y unos, la rata Brian y su pequeño ejército de ratas barra ratones, una civilización entera de cucarachas gigantes adoradoras de falsos ídolos y, bueno, 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 o sea, hay un montón, un montón de personajes, desde los profesores que hay en el centro al principio cuando empieza la aventura hasta todos los que te vas encontrando cada vez a un nivel más de surrealismo y, bueno, cada vez más delirante la cosa y es muy divertido de leer y muy ameno. Además, el libro contiene el que es el peor chiste del mundo ever, que como es obvio no voy a decir cuál es, pero cuando lo leáis lo veréis, lo entenderéis, lo adivinaréis o no. Y no puedo más que recomendar el libro porque me ha gustado muchísimo. Me he sentido como una niña. Iba en el metro leyéndolo y riéndome yo sola con las tonterías que cuenta. Es que es muy divertido. Los malos son muy, muy malos, pero malos en todos los sentidos. O sea, son los típicos villanos que, por ejemplo, Nefastísimo quiere destruir el mundo, pero es muy triste y muy entrañable a la vez porque es ahí pobrecillo. Si es que no va a poder hacerlo. Si es que, mírale, es un pringajete. Me encanta que cada mago tenga como un objeto, un amuleto mágico súper poderoso que le ayuda a canalizar la energía y tal. Y no voy a decir cuál, pero Nefastísimo tiene un objeto que dice, pero ¿qué le pasa a este hombre? O sea, de verdad no podía tener otro objeto. Es muy, muy divertido. Y bueno, los tres protagonistas son súper entrañables. Ya sabéis que yo tengo un problema con los protagonistas y es que nunca los aguanto y quiero que se mueran y que los maten. Y lo paso mal porque muchas veces llegan al final del libro. Aquí, sin embargo, les he cogido muchísimo cariño. Karol es extraordinaria y excepcional. Fran es súper inteligente, me parece un geniecillo. Y bueno, Kandae pues es un glotón, ¿qué voy a decir? Pero también es muy terno y entrañable y aporta su granito de arena a salvar ese huevo, a preservar ese huevo. Hasta que, bueno, pasa lo que pasa y no os voy a decir que pasa mitad del libro porque tendréis que leerlo para descubrirlo, pero la cosa se pone un poco difícil, ¿eh? La edición del libro está llena de ilustraciones, igual que la de la portada, hechas por Lola Rodríguez, ilustradora que ya deberíais de conocer o que ya os debe de sonar porque la he mencionado varias veces en otras reseñas como la de Crónicas de Fortuna, en Electro, que también hizo las portadas de la saga Electro y la calle Andersen, pues aquí otra vez Lola Rodríguez se encarga de la ilustración que por cierto es genial y en el interior también está lleno de ilustraciones de distintas cosas que acompañan a la lectura. Por ejemplo, esta es la nube Clotilda que lleva encima la casa flotante de Flambo. Y como podéis apreciar, el tamaño de letra es grandecito para facilitar la lectura. Es un libro que se lee muy muy rápido y como digo, no solo está lleno de ilustraciones, sino que la propia edición también incluye un huevo al pie de página con la numeración. Aquí le vemos el huevito. Y el inicio de capítulos, pues trae un título de lo que va a ir el capítulo más o menos. Es una edición simple, pero yo creo que le pega mucho. Naufragio de Letras ha hecho un gran trabajo. Si es verdad que hay alguna erratilla, como siempre, suelta por ahí, pero es que es imposible yo creo encontrar un libro que no tenga una erratta o alguna cosa. Pero por lo demás es una lectura muy amena, muy rápida, y yo creo que a los chavales jóvenes les va a gustar mucho. He de decir que cuando estuve en el Festival Celsius de este año pasado, 2018, presentaron el segundo libro, que tenéis la presentación por aquí, por si queréis verla, presentaron el segundo libro, La noche del espectro, y allí les compré tanto el primero como el segundo para mi prima pequeña Natalia. Y se lo está leyendo, le ha estado gustando un montón, lo está disfrutando. Natalia tenía 8 años cuando se lo di. Además que si tenéis la oportunidad de que os lo dediquen con la caligrafía tan maravillosa que tiene Gabriela, o sea, es un plus. Si no me equivoco, creo que fue finalista a Mejor Novela Nacional de Saga en 2016 o algo así, creo. Y si no lo fue, debería de haberlo sido, porque se lo merece mucho. Es un libro que, como digo, es o bien para chavalillos de unos 8, 9 a 13, 15 años, o bien para adultos que somos como niños. Yo he ido en el Metro Sur leyéndolo y me iba riendo yo sola. Por supuesto, no hay palabrotas, no hay obscenidades, no hay nada que pueda echar para atrás a los más jóvenes de leerlo, pero sí está cargado de chistes malos, de situaciones súper locas, de personajes de lo más extraños y a la vez entrañables. Y por supuesto está escrito como solo José Antonio y Gabriela podrían hacerlo. No tiene pega alguna este libro, de verdad. Y sin más, voy a dejar aquí la reseña. Espero que os haya llamado la atención, que le deis una oportunidad y, como digo, forma parte de una saga. Este es el primero. En breve os traeré la reseña del segundo, La noche del espectro, que también tiene tela. Os recuerdo que podéis conseguir el libro desde el enlace que os dejo ahí abajo y sin más, que tengáis dos pesadillas. Criaturitas del lado oscuro. Y no olvides suscribirte a mis redes, donde podrás encontrar más información y artículos sobre el mundo de la escritura, de la publicación y de eventos relacionados con la literatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!